ok este es el vídeo número 229 del curso de fleta voy a intentar aquí ejecutar la aplicación a ver qué pasa sería este el comando a ella está activo el ambiente virtual nos aparece este error porque aún no hemos definido esta clase el data store entonces esperemos ya aproximadamente nos concentraremos ahí limpiemos pantalla ok listo estos set color ya está definida por fuera de esa función creamos la variable color options el tipo de datos es grid view creo que esta clase no está importada grid view ok cuáles son los argumentos entonces el conteo round count round count que sea igual a 3 max extent 40 la data que sea esta cadena vacía listo y el alto que sea de 150 unidades recordemos que el grid view nos permite obtener una representación en tipo grilla tipo tabular para los datos bien luego sigue con nuestros color options en seguida tenemos este ciclo por quiterá por cada uno de los valores que hay en opción tic este este guión al piso significa que la variable no la vamos a utilizar es una convención solamente nos interesa los valores listo entonces inclusive podríamos si es solamente los valores podríamos indicar que por cada v valor que hay en el diccionario varios efectuemos las siguientes operaciones listo cada elemento y color opción crea por cada uno de los valores que hay en el diccionario y el contenedor a ver escribimos aquí v punto un clic sería set color para indicar un color esa función es esta misma ahí se establece el color y vendría color options color options control los controles de grid view appen v así queda entonces a ese grid view a los controles del grid view le estamos agregando un nuevo control que viene desde la invocación de color opción crea y listo listo que siguen sigue la función anidada close dialogue que tiene un evento básicamente aquí preguntamos si ese control que está apuntado por el evento el evento tiene asociado el control que produce esa data esa información del evento podríamos preguntar en un condicional has a tributo entonces vendría event punto control si tiene el atributo text este paréntesis a ver listo an not event punto control punto text es igual a cancel mientras que el control el texto del control no sea de cancelar o esa sería la primera parte de la de la disyunción si el tipo de el control event punto control y además en punto control punto value es distinto de cadena vacía es decir que tenga debe tener texto por eso dice aquí distinto de vacía de la cadena vacía vale entonces a ver a ver ta 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 tan listo que sigue acá a new list esta es una variable que creamos aquí le indicamos board list con la siguiente parametrización sería el objeto cel actual cel punto store y obtenemos el diálogo del objeto dialog text que está pendiente de ser definido y el color va a venir se da se da a partir de esta expresión accedemos a la data de color options color options recordemos es este grid view se lleva esos datos y además decimos aquí cel punto at list y agregamos esa nueva lista por fuera de ese condicional decimos dialogue open igual a false dialogue y después decimos cel punto page punto update y que también se actualice este objeto board este método de se hereda cuando realizamos esta jerarquía de herencia cuando board hereda de user control listo listo entonces vamos a indicar aquí otra función antes de eso podríamos efectuar un commit que diga evento de cierre de un diálogo control enter control p listo listo sigue close dialogue vale ese ya quedó text field change cuando cambie el texto text field change aquí también tendríamos un objeto un parámetro que es el evento y hacemos lo siguiente dialog text punto value si es igual a vacío el ese create button que también está pendiente de ser definido queda habilitado en caso contrario aquí es create button queda deshabilitado esto también se pudo haber escrito utilizando el operador ternario y bueno entonces estarían esto por fuera del if else decimos el punto page punto update para que se actualice la página cuando el cuando ocurra este evento de cambio de contenido de del text field ok y ese text field tiene la siguiente parametrización el label aquí vendría el nombre de la lista new list name las primeras letras en mayúscula seguramente este campo de texto es cuando decimos bueno no sé por qué esto dejó de funcionar pero eh en ese campo de texto se captura el nombre de la lista bueno cuando se haga un submit sobre ese botón básicamente llamamos a la función close dialogue cuando se envía el dato si ocurre esta función se agrega el board list y al atlix básicamente creo que aquí falta algo atlix no así está bien así está bien así está bien y faltaría cuando cambie el texto decimos text field change vale y ahora creamos el objeto elevated button create button vale vale el texto create el color de fondo veje color sería color punto blue 200 cuando se haga clic ahí cuando se haga clic que se cierre el diálogo disable eh que quede deshabilitado por defecto ese botón se habilita cuando eh hay texto en caso contrario queda deshabilitado por eso la función text field change bien y crearemos el alert dialog bueno antes un commit que diga aquí función para detectar los cambios en un campo de texto dialog hay un dialog que es es este dialog punto open cuando se cierra el diálogo el diálogo la propiedad open queda en false para que se cierre entonces yo creo que podríamos dejar el resto de código que hace falta para el siguiente vídeo hasta la próxima ok